¡Ay, brositos! Es un nuevo día y me ha crecido bigote en toda la cara. Me ha crecido un bigotón más grande que mi propia nariz, chaval. Pero eso no va a impedir que yo intente trollear a mi papá el día de hoy. He estado leyendo en muchos lugares de que los bebés se han estado convirtiendo en zombies de una manera un poco rara dentro del mismo vecindario. Y ¡ho, ho, 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 ho! ¡Claro que sí! ¡No seremos los que se quedarán por fuera de ser zombies! Y claro está que vamos a trollear a mi papá. ¡Pero, brositos! Así mismo, un reto de brositolikes, una meta de 250 likes para el próximo video y seguir trayendo al bebé zombie al canal. Recuerden así mismo suscribirse y activar la campanita. Y recuerden que la palabra del día de hoy es ¡ZAMBI! Ya saben, brositos, todos peten, 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 peten y estaremos atopidando corazoncitos. ¡Hola, papi! Oye, no entiendo absolutamente nada. Estaba viendo mi novela del día y de repente escucho gritos y gritos y gritos y desescríbetes en la campanita. ¿Ya puedes callarte un poco? Voy a seguir cosí viendo mi película. ¡Brositos! ¡Mi papá ha venido a decirte que va a estar un poco ocupado! Voy a ver si él se ha dado cuenta de que se han convertido varios niños en zombies. ¡Papi! ¡Pero sigo escuchando tus gritos! ¡Ya para! ¡Papi! ¡Yo solo quería preguntarte algo! A ver, ¿qué me querías preguntar tú? ¡Eres un papá malo! ¡Solamente me pegas! ¿Cómo que? Mira, yo te doy comida. Mira, toma un poco de comida. ¿Quieres más comida? Toma, te doy más comida. Pero si eso no es mucho, toma un poco más. ¿Y si quieres más? ¡Toma más! ¿Y si quieres más? ¿A ti quién te dijo que esto es comida? Esto solamente es dulce. Esto me va a hacer daño. Me vas a matar. Bueno, eso sí es cierto. Pero hoy no quiero cenar. Así que hoy te comes eso, combinado con esto y un poco de esto. ¡Papi! Y otro poco de esto. He estado escuchando que si tú te comes todo esto en combinación, te conviertes en zombie. ¿Cómo? 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 Sí, ¿tú no has visto cosas desde el pueblo que se han convertido varios niños en zombie por comer justamente esto? De hecho, sí. Me parece que por eso estamos en cuarentena. ¡Escúchame! Si tú te lo comes, yo te voy a echar de mi casa porque no quiero zombies. Voy a convertirme en zombie. ¡Y tú no lo vas a enfer... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me, yo, 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 todo! ¡Vamos a... ¡aaah! ¡Vamos a convertirnos en eso! ¡aaah! ¡Sí! ¡Brositos! ¡Voy a convertirme en zombie! ¡Vaaah! ¡Yo! ¡Para! ¡Para! ¡Brositos! ¡Ahora somos un zombie! Este es el baile del zombie Este es el baile del zombie Ahora sí Ahora no, no te quiero ver más nunca en la vida Adiós, adiós Espera un poco más, adiós Mi papá se ha vuelto invisible Pero yo con este nuevo cuerpo que tengo Sé dónde estará Sé dónde va a ser su próximo movimiento Y como sé que está allá Le voy a lanzar esta calabaza Toma ¿Qué haces? Aquí no me ve, aquí no me ve Ya sé cuál va a ser su próximo movimiento Lo voy a atropellar con el auto Toma Esquivado, toma, adiós Me lo esquivó, me lo esquivó Voy por ti papá tonto Aléjate zombie Aléjate que yo no creo en los zombies Los zombies son falsos, eso es un sueño Toma, toma Toma ¿Qué haces? Ay Dios, corre Oye, ¿tú en serio crees que los zombies son un juego? Los zombies son mentiras, son falsos Eso es todo completamente un sueño Aléjate Mírame, yo como estoy Soy un zombie No, 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 no Aléjate, aléjate Me voy a buscar a tu mamá No, no, no Ven a la calma No, no, no Corre, corre, corre Aléjate de aquí Aléjate de aquí No te quiero ver Aléjate Hola No, no, no No, no, no ¿Puedo subirme contigo? Vámonos No Aléjate Ay Dios, corre, 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 corre Pero ya, ya, ya Ya no te quiero seguir trolleando, papi Oye, ¿y esos señores? Desaparecieron Oye, no puedo irme del barrio ¿Qué me has hecho? No me puedo ir Vas a quedarte aquí para siempre Ja, 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 ja Ay, no, no, no Y ahora vas a ver como un zombie se va a volar ¿Tú quieres ver eso? A ver, como un zombie se vuela A ver, explícame eso Mira, para empezar voy a tener que agarrar una vela Ok, ¿y luego? Mira, voy a tener que agarrar esta velita Y después de esto voy a tener que ir hasta acá Ven, te acompáñame, sube conmigo Ok, ok, te acompaño ¿Dónde nos vamos? Dios, Dios Pero ven para acá ¡Dónde estás! Encima del techo, papi Ok, yo también estoy aquí, hijo ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora, como siguiente paso voy a tener que encender este cohete que está aquí Y luego me voy a tener que montar y me voy al espacio O sea que además de ser zombie, ¿te vas a ir al espacio o al universo? ¡Al universo! ¿Qué te haces?